Abre Google Images y escribe la palabra «idiot» así, en inglés. ¿Qué aparece? Inciso A. Un idiota. Inciso B. La carita de presidente de Estados Unidos de América. Porque cuando googela la palabra «idiot» aparece Trump, foto, captura de pantalla de Google Images durante las protestas en Gran Bretaña por la visita del mandatario menos querido de la historia estadounidense, los activistas adoptaron la canción «American Idiot» de Green Day como himno para manifestarse contra su reciente estancia en Londres, en la que éste le dio la espalda a la reina. Durante su visita al Castillo de la Reina, Trump no mostró los modales más adecuados. Foto vía índice político, como en toda protesta, se documentaron imágenes y éstas fueron indexadas en los primeros lugares de los motores de búsqueda del servidor que más se utiliza en todo el planeta. ¿Por qué sucede esto? Cuando guardas una imagen y la renombras con las palabras relacionadas más importantes, en este caso, «American Idiot», entre otras más. Google trabaja con algoritmos que posicionan en algún lugar de la web estos contenidos. Así que ahora, no sólo en Gran Bretaña, sino en Estados Unidos y México, al googlear esta palabra en el apartado de las imágenes vemos a Donald Trump arrasando los primeros 14 resultados. La visita en Gran Bretaña de Trump no causó mucha alegría. Foto, tolda Ackman, AFP, Getty y Machis, ¿qué puede hacer Trump al respecto? Para su mala fortuna, ni Trump puede ir contra los algoritmos y dar la orden a sus súbditos para bajar este contenido. De hecho, ni Google puede ir contra sus propias reglas sin importar si son ofensivos hacia el personaje con más poder en el mundo. Así que lo que hizo Google es explicar el porqué de este resultado. A veces, los resultados de búsqueda de Google en Internet pueden incluir contenido inquietante, incluso de consultas sin sentido, podría interesarte. Reina Isabel II recibe a Donald y Melania Trump en el castillo de Windsor. ¿Qué pasó en la reunión de Peña con miembros del gabinete de Donald Trump, Geordiette Valentini, correctora de estilo? ¡Gracias! ¡Gracias!